Un hombre como que requiere este país, un hombre de compromiso, un hombre de trabajo y estamos convencidos que todos los mexicanos se evidenciaron hoy que quien presentó propuestas, quien actuó con certidumbre, quien actuó con energía e incluso con firmeza fue Enrique Peña Nieto. ¿Habrá un momento que le salga un montón a Enrique Peña Nieto? Bueno, digo, es clara la estrategia de desesperación que tienen los adversarios. En el caso de López Obrador, pues la verdad, sin propuesta alguna, simplemente su estrategia fue la descalificación, que creo que no aportó ningún elemento que no se hubiera esperado, pero sin ninguna alternativa para el país. Y de la señora candidata, pues, ¿qué te puedo decir? En la misma forma, la desesperación, la angustia, la falta también de propuestas, la obligó a pretender descalificar sin ningún fundamento lo que ha venido señalando ella que es un tema de su partido, sin embargo, hoy confirma que es una estrategia aprobada y avalada por ella, pero donde no los van a llegar a ningún propósito. ¿Se va de una pregunta que le hizo varias veces Enrique Peña Nieto? Pues se va de lo que no tiene respuesta y es evidente que no tiene respuesta para dar con claridad y puntualidad esa exigencia que solicitó nuestro candidato. ¿Cuál sería la característica más importante de los planteamientos de Peña Nieto? Bueno, lo que hemos señalado nosotros es un hombre con experiencia, un agente que ya tuvo la oportunidad de gobernar, a diferencia de la candidata de la fundación nacional. Es un hombre que estableció propuestas puntuales y claras, a diferencia incluso también de López Obrador, que únicamente planteó descalificación. Y de la misma...